México se ha convertido también en un terreno atractivo para quienes organizan exposiciones de talla internacional. En junio del 2015, las exposiciones Miguel Ángel Buonarotti, un artista entre dos mundos, y Leonardo da Vinci, y la idea de la belleza cautivaron a más de 386 mil asistentes. Enormes filas se formaron en el Palacio de Bellas Artes para poder constatar la grandeza de estos dos maestros de la historia del arte. Del 26 de septiembre del 2014 al 18 de enero del 2015. Obsesión infinita también de la artista japonesa Yayoi Kusama cautivó a más de 330 mil personas. De hecho, en el último fin de semana en el Museo Rufino Tamayo se hubo que abrir las puertas durante 36 horas. La exposición presentó un recorrido exhaustivo a través de más de 100 obras creadas entre 1950 y el 2013. Hubo pinturas, trabajos en papel, esculturas, video, slideshow y también instalaciones. En el 2011, por ejemplo, se presentó en el antiguo colegio de San Ildefonso la exposición Hiperrealismo de Alto Impacto de Ron Mueck. Presentó esculturas elaboradas con técnica mixta, con materiales de silicón, fibra, vidrio y acrílico que el artista realizó entre el 2000 y el 2009. La exhibición del australiano que recibió durante el primer mes la impresionante cifra de 100 mil asistentes y para la novena semana acogió al visitante número 200 mil. El museo incluso premió al asistente número 300 mil. También el antiguo colegio de San Ildefonso albergó en 2009 la muestra de Lirios de la Razón de David La Chapelle. Fotógrafo y director estadounidense montaron obras calificadas como irreverentes. Se trató de una serie de invitaciones a reconsiderar, revisar o replantear el modo en que la sociedad actual se enfrenta a las contradicciones, injusticias, abusos y excesos que la debilitan. Y cómo olvidar también la exposición Los Picassos de Picasso, la cual se montó en 1982 en el Museo Rufino Tamaño. Pero al parecer las exposiciones antes nombradas pueden ser rebasadas por la muestra conjunta de Pablo Picasso y Diego Rivera, que estará a partir del 14 de junio en el Palacio de las Bellas Artes. ¡Gracias!